Ay, Anoche a la Medianoche Y era del color de un coche, fue como prueba de amor Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde andará? Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde andará? Ay, Anoche a la Medianoche Marlene me dijo a mí Ay, Anoche a la Medianoche Marlene me dijo a mí Juancho yo quiero que toque para sentirme feliz Juancho yo quiero que toque para sentirme feliz ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde andará? Ay, anoche a la medianoche, Marlene se estaba alegre Ay, anoche a la medianoche, Marlene se estaba alegre Ay, Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres Ay, Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres Ay, ¿dónde está Marlene, dónde estará? ¿Dónde anda Marlene, dónde andará? ¿Dónde está Marlene, dónde estará? ¿Dónde anda Marlene, dónde andará? Ay, Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres Gracias por ver el video